Ramoncito Ramoncito encima roja, zapateaba un joroco que tocaba caneta Con el barro a la rodilla, se enrollaba el pantalón para bailar Ramoncito encima roja, zapateaba un joroco que tocaba caneta Con el barro a la rodilla, se enrollaba el pantalón para bailar Las muchachas de la sala comentaban y el caparo se alegraba Mientras más le repicaban el tambor Y canela balanceando la cabeza, le tocaba con destreza Contagiado de emoción ¡Gracias! 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 Ramoncito encima roja, zapateaba un joroco que tocaba caneta Con el barro a la rodilla, se enrollaba el pantalón para bailar Las muchachas de la sala comentaban y el caparo se alegraba Mientras más le repicaban el tambor Y canela balanceando la cabeza, le tocaba con destreza Contagiado de emoción ¡Gracias! 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 ¡Gracias!